Colombia, El Salvador y México. Columna de John Marulanda. La psicología conectiva juega un papel fundamental en nuestras vidas. En México, por intercambio entre balazos y abrazos. En El Salvador, casi no hay sicarios, pues todos parecen estar en la cárcel y en Colombia, en la entrega de subsidios a todos los extranjeros asesinos. La política de que es el bien común no puede estar sujeta a esos vaivenes, caprichos de los primeros mandatarios. Claro que mientras tanto en Colombia la lucha contra los excitados continúa y la pelea contra los violentos sigue de largo. Hay de nuestra policía, oficiales, grupo oficiales y soldados, todos ellos aspirantes a cargos de responsabilidad pública, es decir, de psicología colectiva, con las que nos afectan a todos. En Bogotá acaba de enviarle una carta a un general de nuestra gran policía, otro general de nuestro ejército está procediendo en Santander, otro suboficial de nuestro ejército está dando su pelea aquí en Antioquia y finalmente otro oficial de nuestro ejército está conduciendo sus maniobras en el sur del país. ¿Qué tiene Colombia que está lejos de los otros dos países? Pues ganas, ganas de pelear y ganas de salir del entrampamiento en que nos encontramos los colombianos, ganas de salir del mismo para darle algún tipo de estabilidad al país. 1.600 toneladas métricas de cocaína es el producido neto de nuestra empresa que suena como familiar y no paramos de originar y mucho más en los actuales términos gubernamentales que señalan a los minicultores de la hoja de coca como libres de toda culpa. Los raspachines son todos inocentes. En El Salvador, cientos de cabecirapados vistiendo calzoncillos blancos y llenos de tatuajes son llevadas a puntos de gritos a sus madrigueras. Allí, todos cabecirapados nos fueron presentados en un noticiero nocturno de TV. Para Nayib Bukele, quien acaba de cercar con seis uniformados del ejército y un militar de policía, es todo un departamento para atrapar pandilleros. Para él, nada es imposible y para Petro, todo está por hacer. En El Salvador, todo parece marchar bien, aunque es otro país, según vuestras cuentas. Y ello, por ejemplo, porque el Congreso acaba de aprobar juicios masivos a los pandilleros presos, los que de inmediato fueron rechazados por organizaciones defensoras de los derechos humanos. También avaló la drástica reducción del mismo parlamento y de la división administrativa del país. Para, con menos alcaldías, hacer más eficiente el uso de los recursos. Un golpe a la burocracia. Y en México, pues ni modo, güey, en donde se encuentran los comerciantes de nuestra cocaína organizados en varios carteles. Siete, para ser exactos. Pues ni modo, hay que aguantarlos mientras sigamos siendo los primeros productores mundiales de la mata que mata. Pero regresemos a nuestro país. Aquí todo marcha sobre ruedas y el dólar está sobrevaluado. Los venezolanos residentes son más de dos millones. La ropa está barata. La comida está a la baja y cientos de etcéteras. ¿Y cómo hacer para que esto funcione? Pues ahí tienes para que veas.